Así es, siempre las controversias en el tema del embargo norteamericano hacia Cuba. Lo cierto es que se ven actualmente muchos productos norteamericanos en la isla. Ahora la pregunta es, ¿existe verdaderamente embargo hacia Cuba o no? ¿Eres cubano? Sí, ¿cómo no? ¿Qué piensas? ¿Que existe el embargo de Estados Unidos hacia Cuba? Para nada. ¿Por qué crees eso? Porque a la compañía americana le venden grano, frijoles, pollo, arroz. ¿Eso es directamente, en tu opinión? Eso es en cash. Ahora hay otros productos de General Electric, de otras compañías que se ven ahí en las tiendas. ¿Piensas que eso no se habla? ¿Piensas que eso sea una venda indirecta? A lo mejor por algún tercer país, algo así. Como antes se entraba a Cuba por el canal de Panamá y se compraban muchas cosas. Entonces el embargo es un cuento. Eso es un cuento. ¿Trabajas aquí en esta pizzería? Sí. ¿Qué piensas? ¿Que se venden pizza en Cuba aquí en Estados Unidos o no? Yo no creo. O sea, ¿se ven productos allá en las tiendas norteamericanas? ¿Piensas que hay embargo verdaderamente o que eso no existe? Puede ser que sí, tiene que haber una manera que los productos lleguen allá. ¿Venderías pizza allá en Cuba? Yo no lo haría, no. ¿Por qué no lo haría? O sea, por las multas y eso. Yo estoy más o menos consciente de lo que está pasando. ¿Y si no hubiera multas? Capaz que lo hiciera. No sé, supongo que es real desde lo que dicen. Es realmente no me preocupa. Eso es lo que sea. Si se mejoran las relaciones humanas y todo, tratando a la gente normal, entonces deberíamos quedarse. ¿Embargo de Estados Unidos hacia Cuba o no existe? No existe. ¿Por qué? Sencillamente porque si Cuba tuviera dinero, podía comprar en cualquier parte del mundo. El problema está en que no tienen el dinero. No es el problema del embargo. Pero se ven productos norteamericanos en Cuba. ¿Las compañías norteamericanas están vendiendo los productos a Cuba? No pagan. Y los tienen que pagar por adelantado. Pero están violando el embargo, ¿no? Bueno, en cierta forma sí. En cierta forma lo están violando, como lo quieren poder violar ahora, con el problema de que quieren dejar entrar la medicina cubana también. No sé, es una política muy ambigua, muy ambigua. Es ambigua, pero un lado te dicen que sí, por otro lado te dicen que no. Eso no es bueno. Bueno, hay que, eso los tienen que vender allá. Digo yo, la gente tiene que comer, ¿no? ¿A través de Chávez se mandan productos norteamericanos, en tu opinión, hacia Cuba o no? A lo mejor sí, porque sabe que Chávez está conectado con Castro, pero no me gusta mucho hablar mucho de Chávez, pues. Nunca lo he creído. Porque hay poca vergüenza bastante ahí. Es así. ¿Hay violaciones, en su opinión, de las compañías norteamericanas? No sé si las hay. Sé que poca vergüenza sí hay bastante. Pero eso, de embargo, un país que entra tanto dólar, de tantos cubanos que llevan, ay, por favor, ¿qué embargo de qué? No hay embargo ninguno. No sé si está vendiendo, es que... ¿Es española? Comercio, sí. ¿A través de España se están mandando productos de Estados Unidos y llegan a Cuba? Soy americana, primero. ¿Qué sabe? ¿Piensa que a través de España se envían productos, compañías hacen...? Sí, creo que España hace comercio con Cuba. Yo quisiera para Cuba lo que es mejor para Cuba y para los cubanos.